Hayan visto ustedes las imágenes, amigos, y para hablar de este tema tenemos al otro lado del Sky a don Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Hola, Jesús Ángel, buenas noches. Como siempre, un placer compartir un rato contigo. Alfredo, la verdad que esto ya es lamentable, que se estén produciendo motines en los centros donde están estos inmigrantes ilegales, porque protestan, por un lado, que dicen que el agua no está caliente, no es suficientemente caliente para ello ducharse. Por otro lado, que la comida, oye, que no, que hay que ponerle aquí lo mejor, unas quisquillas, unas gulas o lo que sea. ¿Esto qué es? Es una tomadura de pelo a todos los españoles, a toda la opinión pública, que vengan gente de fuera, que tienen la comida a la cara y que protesten cuando verdaderamente no tendrían ni que estar aquí, porque están ilegales y tendrían que estar deportados a su país. Bien, como tú bien dices, están hoteles de cuatro y cinco estrellas. La comida es adecuada a esas estrellas, por tanto, es comida, suele ser bufet libre y es comida de alto standing. Y que digan que no comen o que no les ponen de comer como ellos quieren, como tú acabas de decir, yo no sé qué querrán. Pero, desde luego, no es motivo ninguno para, teniendo tres comidas al día como tienen, pagada, subvencionada por todos los españoles, que monten la que están montando. Es decir, encima que les alojan, encima que están a bufet libre sin tener ningún gasto, están reventando los hoteles en los cuales están alojados. Como tú bien dices, ¿qué dirán entonces los que están en los campamentos en espera de ser distribuidos por España? Porque, como sabes, hay aviones que siguen llegando a aeropuertos españoles con inmigrantes de las islas y nadie dice nada. Es decir, ahora mismo eres tú la única persona o de las únicas personas que a nivel de efecto mediático se preocupan de lo que están haciendo en las islas. Parece que las islas se han acabado ya, parece que no pasa nada en las islas, parece que ya no hay robos con violencia, robos con fuerza, agresiones sexuales, e encima, reventar hoteles y parece que paz y amor. Me parece pergunto eso cuanto puedas decir. Las colas del hambre en España cada vez son más luminosas de todas las líneas, es decir, de todos los estamentos sociales. No solamente gente en paro, gente que no tiene para comer, sino de todos los eventos sociales, cada vez se incrementan las colas del hambre. Y esta gente, como bien dices, que tienen tres comidas al día pagadas, encima la montan porque no les parece adecuado. No sé qué es lo que quieren, pero desde luego alguien debería poner un poco de orden ya, porque yo creo que los dueños de los hoteles no pueden asumir más gastos. Los dueños de los hoteles no pueden asumir encima gastos de que hayan reventado mobiliario, material o habitaciones. Y los dueños de los hoteles yo creo que están más hasta el muño, si cabe que nosotros, por aguantar lo que les han impuesto, que en teoría Jesús Ángel acababa en diciembre, en teoría la imposición acababa en diciembre, estamos en marzo y esto no tiene vistas de acabar. Además, estamos hablando de que en España la situación ya es dramática, más de dos millones de hogares donde ninguno de sus miembros están trabajando. Cuando vamos a ONG, a Cáritas, etc., vemos que cada día son mayores las colas, como muy bien estabas comentando, y lo que estamos viendo es la ineficacia de un gobierno, un gobierno que es incapaz ni de legislar ni de actuar para evitar un problema como es la inmigración ilegal. Porque al final, tú lo estás diciendo, Alfredo, lo que están lanzando es a ilegales a la península como solución, pero claro, eso no es la solución, porque estás creando otros problemas en otras zonas de España. La solución sería llevarlos a donde han venido. ¿Es que no hay posibilidades legislativas para hacer eso? Hombre, posibilidades tienen. Las devoluciones en caliente están respaldadas y reconocidas en la ley, respaldadas jurídicamente como que se pueden hacer, por tanto, lo pueden hacer. Sabes que, como hemos comentado aquí en tu programa, que esta gente en muchos casos viene ya casualmente con pasaporte, hechos en el mismo día, casualmente muchos de ellos, qué casualidad. Que muchos vienen con dinero efectivo, qué casualidad. Aún así, seguimos alojándoles. Y hay que tener claro, siempre lo he dicho, Jesús Ángel, seremos 100% solidarios, pero 101% seguros. Y no puede ser que ahora mismo no tengan, como tú has dicho, dos millones de hogares españoles, dos millones de españoles, dos millones de ciudadanos dentro del territorio nacional, para comer ningún miembro de la familia. Esta gente, como sigo diciendo, lleva meses comiendo tres veces al día, que es lo normal, pero que encima monten la que la monten. Yo digo que la ley de extranjería, Jesús Ángel, está para acatarla. Las leyes son para que se acaten. Y desde luego hay que hacerlas cumplir, y hacerlas cumplir, en este caso, al gobierno, que es el responsable de, primero, acoger a esta gente puntualmente, y segundo, mantenerles con el dinero de todos y luego repartirles por España. Hablamos de que hay 5 o 6 millones entre ERTE, SERES y PARADOS ahora mismo en España, Jesús Ángel. Y lo estamos repartiendo por las distintas capitales. ¿Qué buscamos? ¿Qué pretendemos? ¿Qué queremos con esa situación? Es decir, si no hay para la gente de las ciudades trabajo ni comida, ¿le repartimos a la buena de Dios para que haya más gente que no tenga trabajo y tampoco comida? Yo, desde luego, mira, no soy político, Jesús Ángel, pero qué malas tragaderas tienen que tener para dejar a la buena de Dios a esta gente, para después ver que no hay ni acción social contra ellos o para ellos, ni trabajadores sociales que les acometan o guarden o vigilen, y que luego después, casualmente, vemos cómo tienen que tirarse a delinquir para poder comer. Le digo que no soy político, Jesús Ángel, pero desde luego, en esas condiciones, tampoco me gustaría serlo. La verdad que, Alfredo, tienes toda la razón del mundo. La culpa de todo lo que está pasando no es de estos señores. La culpa es de un gobierno que es incapaz de solucionar cualquier problema, no solo el de estos señores, sino el de la pandemia, el del paro, el de las crisis económicas, etc. Don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y cuide suerte mucho. Muchísimas gracias, Jesús Ángel, igualmente, y un abrazo muy fuerte. Buenas noches.